Tienes margen como para aflojar un poquito No desesperes por seguirme, sino por llegar Recibido 68 millas del Waypoint 5 Tienes margen como para aflojar Tienes margen como para aflojar Retour free contact Ready free contact Clear contact Contact Debil 1-2, dejo la manguera derecha, me formo a la derecha del tanker Debil 1-2, dejo la manguera derecha, me formo a la forensic Retour ما delocat Tap 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 알